Música Nos vamos a encontrar con dos tipos de instalación solar fotovoltaica las instalaciones aisladas y las de conexión a red En el caso de conexión a red vamos a volcar directamente la energía producida por los paneles a la red eléctrica por tanto no es necesario almacenar la energía y no dispondremos de baterías En el caso de las instalaciones aisladas vamos a necesitar almacenar esta energía ¿Cuándo haremos uso de esta energía? En el caso de que salieran días nublados o durante la noche Los paneles no pueden producir y lo que haremos es utilizar la energía que queda acumulada en las baterías Estas baterías son uno de los componentes más importantes de la instalación Nos van a dar la autonomía necesaria para los días que no tenemos producción solar fotovoltaica En el mercado vas a poder encontrar muchos tipos de baterías Aquí tenemos dos ejemplos de ellas Tenemos una batería que no dispone de mantenimiento y otra que sí que tiene En esta primera batería nos van a proporcionar 12 voltios que son los necesarios para acumular la energía procedente del panel En cambio en esta otra vamos a trabajar en vasos de 2 voltios La unión de cada uno de esos vasos nos va a proporcionar los 12 voltios Cada una de ellas presenta ventajas inconvenientes Puedes elegir entre ellas según la instalación que vayas a realizar Si no dispones de mucho tiempo para realizar el mantenimiento esta sería una opción óptima En caso contrario esta es la mejor opción ya que en el caso de que mal funcionara uno de los vasos Podrías sustituirlo sin tener que cambiar la batería entera Para saber si la batería está cargada disponemos de dos métodos El método eléctrico y un método químico Vamos a proceder con el método eléctrico para ver cómo tenemos las baterías Para ello vamos a tener que colocar el borne positivo al positivo y el negativo al negativo Accionamos el voltímetro y habrá que seleccionar una escala adecuada a la medida a realizar En este caso como contamos una batería de 12 voltios en corriente continua Seleccionamos voltios en corriente continua y una medida superior a la medida a realizar Si tenemos 12 voltios deberíamos tener 12 voltios seleccionados o superior en este caso son 20 voltios Para ello colocamos cada uno de los bornes de prueba en los bornes de prueba de las baterías El color rojo va al positivo y el color negro al negativo Con ello podemos ver en el display la medida de la tensión de la batería Si la batería es de 12 voltios y disponemos de 10,8 nos está indicando que tenemos una carga baja de batería Ahora vamos a proceder a realizar el mismo ensayo en otro tipo de batería En las baterías de 2 voltios tendremos que colocar el borne negativo en la primera batería Y el borne positivo en la última ya que ellas están enseriadas Una vez situamos los bordes nos va a marcar el display la medida de la batería Tenemos 15 voltios lo que nos indica que la batería está cargada Toda medida superior a 12 voltios indicaría una carga del 100% de la batería Podemos ver la diferencia entre la batería anterior y esta Procederemos con el test químico pero antes de nada no te olvides tu medida de seguridad Utiliza guantes y gafas ya que vamos a trabajar con ácido y es muy corrosivo En este caso el útil de medida se llama densímetro Habría que realizar la medida de la densidad de cada uno de los electrolitos en cada uno de los vasos de la batería Vamos a proceder en uno de ellos que sirva como ejemplo Destapamos el acceso al electrolito y simplemente habrá que insertar el densímetro y succionar líquido La boya se queda en flotación Nos aseguramos que la parte de arriba no toque el final del densímetro Y miramos el nivel de líquido que nos va a marcar la escala si es correcta o no correcta Con ello veremos si el estado de carga es óptimo o por el contrario está descargada Nivel 1 es batería descargada y la línea roja o próxima a ella nos va a indicar que es correcta la medida de la batería Una vez concluido el ensayo depositamos de nuevo el líquido en el interior de la batería Y nos aseguramos de limpiar bien el aparato de medida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!